Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV. Leo algunos de los mensajes que han venido ustedes enviando, por ejemplo, el tema de los cortes eléctricos este fin de semana en Lara, cinco horas diariamente los cortes. Buenos días, saludos. Seguimos en Chile esperando la dosis de patria. Después, señora Costa, denunciar que en el occidente de Venezuela la dictadura está racionando la electricidad por falta de mantenimiento predictivo y correctivo, falta de inversión en equipos nuevos. El problema de la luz se soluciona con la entrega del Zambil de la Candelaria. Y después tenemos los apagones en Venezuela, se acaban cuando Jessy Chacón devuelva la millonada expropiada al país, es decir, robada. Y después aquí dicen, el ruso común y corriente no puede entrar a Estados Unidos, pero si ese mismo ruso es millonario no tiene ningún problema en entrar e invertir, billete mata galán. Esto lo dice Disreinka. Bueno, son las opiniones de ustedes. Entre tanto, nosotros les indicamos que ya vamos a hacer contacto con nuestro equipo informativo en Venezuela. Ahí tenemos a Derlis en Caracas, a Madeline en Maracaibo, a Ruth en Valencia, a Jesús en Anzuategui, a Gustavo en Lara y a Fabiola Niño en Táchira para contarnos cómo amanece Venezuela. Vamos a iniciar el recorrido, como lo ven ustedes en pantalla, en ese mismo orden, nos vamos a Caracas. Feliz inicio de semana para Derlis. Buenos días, Derlis. Adelante. Buenos días. La Sociedad Venezolana de Infectología calificó como inadecuada la aplicación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 cada cuatro meses. Los especialistas argumentaron que no existe aval científico para tal decisión y aún se desconoce cuál será la necesidad epidemiológica en el país para los próximos meses. Recordemos que en Venezuela se aplica la dosis de refuerzo desde enero. En primera instancia se fijó que fuera cada seis meses y posteriormente Nicolás Maduro dispuso que fuera cada cuatro meses. Los médicos reiteraron la importancia de la vacunación y uso de mascarillas. Gracias a Derlis Merchan, por cierto, que con este tema ha nuevamente levantado las alertas a la Organización Mundial de la Salud porque vuelven a aparecer cifras importantes en Europa y en Asia en materia de una nueva variante del bendito COVID-19 que ya nos trae de cabeza a todos. Nos vamos al Zulia. Ahí está Madeline Palmar que está lista para entregarnos el informe de esta hora. Vamos de inmediato contigo, Madeline. Buenos días. Adelante. Hola, Carlos. Muy buenos días. Pese a que tenemos casi todas las estaciones de servicio dolarizadas aquí en el estado Zulia, pues continúa siendo cuesta arriba conseguir un poco de combustible. Y es que el zuliano debe invertir tres días a la semana para poder entonces obtener algo de gasolina. Quienes más se resienten es precisamente el sector transporte y es que ellos aseguran que entre la escasez de combustible y el alto costo de los repuestos, pues viven una paralización forzosa. Es por esto que ellos le exigen a PDVSA hablar sobre el estatus de la distribución de combustible que le corresponde a la región zuliana, puesto que a pesar que hay que pagarla a precio internacional, siempre termina la mayoría migrando a lo que es el mercado negro. Carlos. Gracias, Madeline Palmar. Desde Maracaibo nos vamos al estado Carabobo, en el centro de Venezuela. Hola, Ruth. Feliz inicio de semana. Buenos días para ti. Adelante. Gracias. Feliz semana para todos. Desde Carabobo les informamos que habitantes del eje oriental de la región, específicamente de Huacara, reportaron fallas recurrentes en el servicio eléctrico durante el fin de semana. Entre seis y siete horas sin electricidad estuvieron en este sector sin que se registrara un pronunciamiento por parte de representantes de la Corporación Eléctrica Nacional administrada desde el régimen de Nicolás Maduro. También habitantes del norte de la capital del estado reportaron fallas recurrentes en el servicio eléctrico, están solicitando que se dé a conocer si se trata de un racionamiento para que se tomen las debidas previsiones. Por otra parte, también les comentamos que para este lunes se espera una protesta de docentes en el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación. Ellos rechazan el incumplimiento en la entrega de artículos de línea blanca del programa social Mi Casa Bien Equipada. Aseguran que son cerca de 1.300 trabajadores, poco más de 1.300 trabajadores que esperan desde hace más de cuatro años estos artículos. Carlos, volvemos contigo. Gracias a Ruth Lara Castillo en Carabobo. Ahora nos vamos al estado Anzuategui con Jesús Albino en el oriente venezolano. Hacemos contacto con él de inmediato. Hola Jesús, buen día. Gracias, Carlos. Buenos días. Mientras en alguna parte de Venezuela las personas están padeciendo por el servicio eléctrico en el oriente del país, específicamente en el estado Anzuategui, es el agua el principal problema que afecta a los habitantes de esta entidad. Se hacen cortes del servicio de hasta 90 horas de duración, cuatro o cinco días de duración de estos cortes de servicio de agua potable sin previo aviso, lo cual dificulta que las personas puedan tomar las previsiones necesarias. Pues muchas personas tienen agua en sus casas reservada para dos o tres días, pero no para tanto tiempo sin el servicio de agua potable. Además, que estos cortes se realizan sin previo aviso. Razón por la cual, pues muchas personas tienen que reunir entre vecinos para poder comprar o costear un camión cisterna que está alrededor de los 100 dólares. Estos camiones, pues, abastecen de agua a las comunidades que se ven afectadas, pero el pago es este y para muchos venezolanos es casi imposible cancelarlo. En algunas zonas ruegan a que llueva para poder tener agua, aunque sea para asiarse, bañarse, lavar los platos, asiar la casa y mantener un poco de higiene. Pero el agua potable embotellada también se hace un poco costosa para muchos venezolanos, pues, oscila entre uno a tres dólares, dependiendo del tamaño de la botella. Este servicio y, pues, encarece más el presupuesto de los habitantes del oriente de Venezuela. Es la situación que se vive en esta región del país. Carlos, continuamos contigo. Gracias, Jesús Salvino. Vamos a continuar la ronda informativa y nos vamos al Estado Lara. Allí, Gustavo Jiménez, en reemplazo de nuestro Ramón Vélez, que ya pronto estará de regreso con todos ustedes. Pues, Gustavo nos entrega la agenda informativa desde Barquisimeto. Hola, Gustavo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Para usted y para toda la audiencia de EBTV, iniciamos esta semana con información que tiene que ver con un grupo de jóvenes quienes conforman el monitor DESCA acá en esta región de Venezuela. Estos jóvenes, en su mayoría estudiantes, se encuentran realizando un diplomado donde analizan las diferentes situaciones adversas que vienen atravesando la población venezolana y también las violaciones a los derechos humanos que se registran en el centro occidente de Venezuela. Ellos visitaron lo que fueron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto para rechazar este anuncio de aumento de salario, el cual está bastante desfasado, según la opinión de este grupo, a la situación económica actual. Ellos comentan que este salario que podría estar llegando a escasos de 30 dólares está indefenso referente a lo que puede ser la canasta básica acá en nuestro país, que ronda aproximadamente los 400 dólares solamente para poder cubrir lo que es el tema de los alimentos, dejando a un lado todo lo que son los gastos referentes a servicios esenciales y también todas las demás demandas económicas que puede tener una persona en nuestro país. Ellos hacen el llamado a las instancias correspondientes a que esto sea revisado, aparte de rechazar estas políticas erradas que se vienen registrando en nuestro país desde hace ya bastantes años. Es la información que les podemos ofrecer desde el Estado de Lara. Gracias a Gustavo Jiménez desde Lara. Nos vamos al Táchira y Fabiola Niño nos entrega la agenda desde San Cristóbal. Hola Fabi, buenos días para ti. Hola Carlos, buenos días. Después de más de 28 días de cortes, apagones, fluctuaciones, Corpo ELED se digna a dar un tipo de explicación de lo que está ocurriendo con el servicio eléctrico. La culpable, la naturaleza. Según el informe público de Corpo ELED, no ha llovido en el municipio Uribante, donde está la represa Uribante Caparo. Y también está ocurriendo lo mismo en el Guri. Esto hace que la distribución de la energía eléctrica falle en diferentes sectores. Hay plan de racionamiento, plan que como siempre no se cumple por parte de Corpo ELED. Las redes sociales están inundadas de opiniones críticas y, por supuesto, que dudan de la explicación de Corpo ELED. Siempre hay un culpable. Nunca lo es la falta de mantenimiento de las estructuras eléctricas. En el día de hoy, al parecer, van a haber algunas protestas en el municipio capital relacionadas con la falta de energía eléctrica. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos contigo a Miami. Bueno, cuando uno se pone a ver... La presa Uribante Caparo fue construida en 1984 bajo el gobierno de Jaime Lucinchi y la represa del Guri, mejor conocido como Complejo Hidroeléctrico Raúl León, y ya todos sabemos que se construyó en gobierno de Carlos Andrés Pérez y Raúl León. Es decir, estos tipos no han hecho nada por el mantenimiento. La planta termoeléctrica del centro se construyó ante el primer gobierno de Carlos Andrés, planta centro, en Morón. ¿Dónde está la planta Ezequiel Zamora para llenar de electricidad al país? ¿Dónde está el complejo hidroeléctrico Ernesto Che Guevara? Pura paja, pura habladuría de camelote han sido estos 22 años y no han invertido un solo dólar en mantener lo que la República Civil hizo. Pero no importa. Yo voy al San Miguel de la Candelaria, me tomo una foto y digo que Venezuela está mejorando. Pausa y regresamos.